Hoy es como día 14 de diciembre, hoy día 14 de diciembre, es muy bonito, hoy es miércoles en la Sierra de Córdoba, por el tiempo, hoy sigue lluvia, bueno, este es bueno, y aquí tapa, siempre tapa en todo el sitio, las láminas, se ve perfecta, la calidad, este color corta, mancha color de vino tinto, de liberador, de muy buena calidad, níscalo, mira, se ve perfecta, tiene sombrero, bueno, estoy muy contento, guardalo, aquí, a ver, a ver, mira, el tío níscalo, 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 bueno, guardalo, estapa un poquito, bien, el tío níscalo, la mina perfecta, el color de naranja, bueno, no como tan grande, ha pillado medio, bueno, también buena, de color de naranja, este, níscalo, níscalo, bastante, de color lámina, y líquido, sale color de naranja, mire, 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 el tío níscalo, esta es buena, a ver, voy a quitarlo, esta es buena, mire, de color, color vino de tinto, de liberador, está muy buena, esta es la calidad, es mejor, a ver, de color de lámina, como vino de tinto, de liberador, de color naranjo color naranjo mira a ver como hace tronco de fondo con aquí tapa se cubre mucho el nícalo de la monte de Córdoba antes he cogido los nícalos cuando se corta el color sale como vino de tinto de liberadero es otra clase pero la misma familia de nícalo y este color sale de naranja también un nícalo miren oh, hay otro chiquitito bueno, este para otros días esta buena este nícalo de vino de liberadero mira de color ya sale ya sale líquido de vino tinto este nícalo es muy buena se ve perfecta de color de naranja es muy buena es muy buena la calidad es muy buena es muy limpia aquí hay otro nícalo espectacular espectacular tan buena voy a cortar directamente ahora ya sale muy bien perfecta de lámina color de naranja no como tan grande pero tan buena no como tan grande no como tan buena no como tan grande no como tan grande no como tan grande no como tan grande pero también es una consecuencia es muy buena el níscalo este es el níscalo aguantando aquí, dos, tres pero hay dos pequeñas todavía voy a ver, pequeñas aquí para otros días de grandes y coger una una línea uno dos tres cuatro y otro cinco aquí hay otro más aquí hay otro aquí hay otro más uno aquí y otro aquí no como tan grande pero tan bueno antes de aquel momento pasa que el más grande el más grande está aquí ha visto ahí ha bajado la silla aquí sale el níscalo el níscalo ahí el níscalo ahí está bueno Gracias.